Bienvenidos a Goldside Este apartamento está realmente espectacular Teníamos muchísimas ganas de traerlos a conocerlo Es un apartamento de 100 metros cuadrados habitables No sé cómo lo hicieron, pero la distribución está espectacular Lograron hacer que todas las áreas tuvieran muchísimo espacio Tenemos tres cuartos, sala, comedor, la cocina con un concepto abierto Lo cual nos genera muchísimo espacio Y de verdad que estas vistas desde la cocina están espectaculares Aquí tenemos toda la parte norte de Heredia Tenemos inclusive hasta vista del aeropuerto, tenemos vista de la sabana Así que ustedes lo van a disfrutar muchísimo Las áreas como ustedes ven son enormes Aquí tenemos un comedor para cuatro personas Que perfectamente podría ser un comedor para seis inclusive Aquí tenemos una isla que es desayunador Donde ustedes van a tener la posibilidad de preparar sus alimentos Tener a sus visitantes por acá, servirlos de manera sumamente sencilla Y como lo ven, definitivamente que pensaron en el almacenamiento en la cocina Y eso es algo que de verdad hay que valorar Y en este apartamento que ustedes van a disfrutar Y que espero que vengan a conocerlo con nosotros Se van a dar cuenta de la cantidad de posibilidades que ustedes van a tener Vamos de una vez para que conozcan los cuartos Los cuartos como les comentaba son sumamente espaciosos Son cuartos que van a disfrutar muchísimo todos los miembros de la familia Y yo estoy 100% seguro que ustedes el tiempo que van a pasar acá Lo van a pasar súper 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 bien Aquí tenemos un cuarto perfectamente para colocar una cama queen Donde tienen vistas a toda la parte de la sabana Aquí un dato súper importante es que tenemos un condominio horizontal al puro frente Donde ya no te van a poder construir más Así que todas estas vistas que están viendo ahorita Las van a poder disfrutar prácticamente que por vida Hay un bosque bastante denso a la par Entonces esperaríamos que este bosque pudiera prevalecer por muchísimos años más también Tenemos aquí atrás el baño completo con doble lavabo Súper 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 importante Porque eso les va a facilitar muchísimo la vida en familia Este es el cuarto de baño secundario Y aquí tenemos los dos cuartos principales para que vayamos a verlos Estos tienen bastante espacio donde ustedes van a poder colocar su cama individual O inclusive en estos tiempos que estamos trabajando desde la casa Va a ser súper útil tener un cuarto o un par de cuartos para oficina Entonces estos son ideales para eso Tenemos dos cuartos con su closet sumamente amplio Cada uno de ellos Y las vistas espectaculares de verdad Aquí vemos inclusive No lo había notado porque de la sala no se ve Pero de aquí se ve súper bien todo lo que es San Antonio de Escazú Santa Ana, las montañas, el atardecer Todo lo que es San Aguelita, Desamparados, las montañas Estos espectaculares del Valle Central Desde aquí lo van a disfrutar muchísimo Entonces vamos ahora a conocer un poquitito más Acerca de las otras amenidades que tenemos en el condominio Y vamos a disfrutarlas muchísimo Vamos para allá Algunas de las amenidades que tenemos acá en Goldside Es por ejemplo este salón multiuso Verdad que ustedes lo pueden utilizar Ya sea para venir simplemente todos los días O venir cada cierto día Echarse un jueguito de futbolín O jugar billar o ping pong O inclusive ver alguno de estos partidos Este es un salón que también ustedes pueden alquilar Ustedes lo alquilan con la administración Lo reservan exclusivamente para ustedes Se traen todos los amigos Y que pueden pasar un muy buen rato por acá Tienen todo un espacio acá para cocinar Bueno, no para cocinar Como para preparar más los alimentos Para tenerlos en un solo lugar Tenemos una refri de vinos Y un calentador también Para que ustedes puedan mantener todos los alimentos a punto para comer Y que puedan disfrutar muchísimo de estas áreas Tenemos también un gimnasio Y una piscina Ya casi vamos a mostrarles la parte de la piscina Y el jacuzzi Que son áreas que conectan muchísimo con la naturaleza Y que ustedes siempre van a estar como en esa sintonía Y en contacto con ella Así que vamos a verlo de una vez Y es que me encanta como los desarrolladores Han logrado captar de verdad lo que las personas quieren Esta zona por ejemplo Tiene dos zonas barbecue Donde ustedes pueden reservar sin ningún problema Venir con la familia Hacer un asado y disfrutar Tiene también este espacio espectacular Que es para hacer yoga Y tenemos otro abajo Donde ustedes van a poder meditar Estar tranquilos Tener paz Ahí lo que escuchan al fondo es el río Por lo que ustedes se van a Pues por las leyes de Costa Rica Ustedes van a tener esto por muchísimos años Tenemos también un sendero Que ustedes pueden ir a caminar Hacer ejercicio en las mañanas Tenemos una zona De hecho en todo el condominio Hay dos zonas de parque para perros Acá tenemos una de ellas Y tenemos este jacuzzi impresionante Con todas las vistas a la naturaleza Esto es algo que Costa Rica ofrece Es algo que no muchos países lo pueden ofrecer Y que todos los que viven acá Lo disfrutan enormemente Porque de verdad se crea un ambiente De mucha conexión Un ambiente de mucha conexión con la naturaleza Y es algo que nos lleva Yo creo que a todos los costarricenses A nuestras raíces En algún momento hemos estado En parte de la jungla Que es acá Costa Rica Y yo creo que eso nos conecta muchísimo Así que esta zona está espectacular Para la recarga Recuerden que este apartamento Es un apartamento de 100 metros cuadrados habitables 135 metros cuadrados en total Está en 299 mil dólares Acá en Goldside Así que si les interesa Y si quieren venir a visitar Y quieren venir a conocer este condominio Y este apartamento No duden en contactarnos Y nos vemos si Dios quiere En el próximo video ¡Gracias!